Basta saber como me miras para saber lo que te pasa Basta saber que eres mentira cuando le restas sin importancia A los detalles y a tus besos, a tu secreto y mi deseo Basta saber cuando te veo, aunque te pongas a llorar ya no te creo Te dejo mi calor por si tan frías, si te hace falta el aire y mis caricias Y para que me extrañes en el cielo, deje una nube gris y un aguacero Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en la noche, deje mi corazón al otro lado de la luna Basta saber como me miras para saber lo que te pasa Basta saber que eres mentira cuando tu flor y tu fragancia pertenecen a otro cuerpo A otro que tiene por otro feo, lo que tenía yo algún día Basta saber como me miras para saber que eres mentira, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en la noche, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas y mis dudas Y aunque te encuentres lejos basta con besar mi soledad Esa es mi forma de amar Basta saber como me miras para saber que eres mentira, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis caricias Y para que me extrañes en el cielo, deje una nube gris y un aguacero Basta saber como me miras para saber que eres mentira, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en el cielo, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en el cielo, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en el cielo, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Y para que me extrañes en el cielo, deje mi corazón al otro lado de tus cuentos y mis dudas Dejé mi corazón a otro lado